Numerosos medios de comunicación británicos se han percatado del sacrificio que la princesa de Gales, Kate Middleton, había hecho para que el príncipe William no acabara en la misma situación que su hermano menor, el príncipe Jerry. Luego de que circulara que el príncipe Guillermo de Gales habría sido infiel a su esposa con Rosanbury, también comenzó a correr la información de que varios miembros de la familia real británica apoyaban dicha relación extramarital. De hecho, se dice que la mismísima reina consorte, Camille Parker, le habría dado una cálida bienvenida a la amante de su hijastro y futuro rey de Inglaterra, lo que ganó el desprecio de Kate Middleton. Aparentemente, ante la supuesta bendición que dio la esposa del rey Carlos III, siendo la mujer que destruyó su matrimonio con la princesa Diana de Gales, la distancia entre Camilla y Middleton comenzó a ser cada vez más clara. Pero eso no es todo, sino que supuestamente la reina Camilla fue la persona que prohibió que se usaran tearas el día de su coronación junto a Carlos III como reyes de Inglaterra, ya que deseaba tener su momento para brillar como nadie. A pesar de los malos ratos que ambas podrían pasar, la princesa de Gales prefirió hacer a un lado su orgullo, y tener un acercamiento a la reina Camilla, especialmente por la estabilidad de su esposo, ya que de esta forma podría evitar que ocurra lo mismo que con el duque de Sussex, y tenga una terrible relación con el monarca. Según Angela Levin, autora y comentadora de la realeza, Kate habría sido de gran ayuda para hacer menor la tensión que existe entre el príncipe William y el rey Carlos III, esto con el fin de tener una mejor relación con la reina consorte. De acuerdo con la autora, Kate Middleton puso su mayor esfuerzo para convivir un poco más con el padre y la madrastra del príncipe Guillermo, siendo la pacificadora de la familia real. Asimismo, Levin detalló que la princesa habría aprovechado los intereses que comparte con los reyes, como el amor por el arte, haciendo reuniones privadas con ambos. Afortunadamente, el tiempo ayudó a mejorar la relación de Camilla con los miembros de la realeza, incluido el príncipe William, en gran parte gracias a la princesa de Gales, que es una pacificadora, escribió en el libro Camilla, From Outcast to Queen Consort. Camilla también es conciliadora y no alimenta agravios. Ambas creen que apoyar a sus maridos es una propiedad, compartió Angela Levin dentro de la obra, además de añadir, Catherine tiene un amor por las artes, que William no comparte en particular, y a menudo va tanto en privado como en público con la reina y el rey para ver exposiciones.